¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es miércoles 12 de enero, como siempre, para todo el equipo de Noticiero Hechos. Es un placer que usted prefiera informarse con nosotros. En los próximos minutos va a conocer todo lo que ha ocurrido, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Así que desde ya la invitación para que se quede con nosotros. ¿Qué tal, Graciela? Buenas tardes. Buenas tardes, Celida. Buenas tardes a usted que también se conecta con nosotros a través de nuestras plataformas en redes sociales. Usted nos encuentra como Noticiero Hechos más en Facebook. Estamos transmitiendo simultáneamente, al igual que en nuestro canal de YouTube. Usted nos encuentra como Canal 12 S.B. Iniciamos. Sudagrip, con una familia de antigripales completa para aliviar los síntomas de la gripe, presenta los titulares de Noticiero Hechos. Cientos de personas llegaron desde muy temprano al municipio de Santo Tomás en busca de realizarse la prueba contra el COVID-19. Los casos positivos ya sobrepasan los 218 diarios. Estados Unidos mejoró la alerta de viaje para El Salvador a nivel 2, lo que indica que hay un nivel moderado de contagio de COVID-19. Se emitieron algunas recomendaciones y requisitos para viajeros. Ya le contamos. El ministro de Hacienda dio detalles preliminares de las auditorías hechas a 66 alcaldías sobre el uso de los fondos entregados para atención a los afectados por la pandemia. Detalla que más de 24 millones no fueron utilizados para la emergencia. Le tenemos todos los detalles. En los deportes, la selección de El Salvador se enfrenta hoy al Atlético Marte en un partido amistoso que servirá de fogueo para ambos equipos. En el ámbito internacional, los casos de COVID-19 están incrementando en la región. Honduras y Guatemala reportan un alza de contagios. Bien, iniciamos con la información y es que los centros para el control y la prevención de enfermedades de los Estados Unidos cambió la alerta de viaje a El Salvador. Esto debido al riesgo de contagio por coronavirus pasando de nivel 3 al 2. Los centros de control y prevención de enfermedades redujeron la alerta para quienes viajen a El Salvador pasando por un alto nivel de contagio por COVID-19 a 1. moderado. Recomiendan que los viajeros hayan cumplido con su esquema de vacunación. Para quienes no estén inmunizados, deben evitar hacer viajes no esenciales por riesgo continuo de enfermedad grave por coronavirus. Y en caso de tener preocupaciones, consultar con su médico. Los CDC piden a los viajeros a seguir las recomendaciones o requisitos en El Salvador. Cumplir con las medidas preventivas como el distanciamiento físico de dos metros entre personas y el uso de la mascarilla. Además, piden no viajar si se está enfermo, si ha dado positivo a COVID-19 y no se ha culminado con la cuarentena. Y en caso de haber tenido contacto con alguien que dio positivo al virus y no ha terminado el periodo de aislamiento. Este es un informe de Marcela Rivera. Vamos a revisar ahora la actualización de los casos positivos a COVID-19. Esto se ve reflejado en el sitio oficial. Ahí lo tiene usted en pantalla. Son 123,025 casos confirmados hasta la fecha. Y estos casos han sido confirmados con prueba PCR. Muy importante porque ahora los expertos en materia de salud advierten que la prueba de antígenos no necesariamente dará los resultados que estamos esperando. Hay una actualización también en la cantidad de personas fallecidas que no se reportaron al menos el día 11 de enero. Que es hasta donde está la actualización, pero sí los casos positivos que han ido incrementando desde inicios de año. Que le informábamos que prácticamente no se estaban reportando muchos casos. Ahora se reporta un promedio diario de 218 casos. Al lado derecho también podemos observar cómo avanza el proceso de vacunación. Ya son 9,651,029 dosis de vacunas las que se han aplicado. 4,474,290 personas que recibieron su primera dosis. 4,154,647 que recibieron su segunda dosis de vacunación. Y 998,303 que recibieron ya una tercera dosis. Ahora, este resumen de vacunación está actualizado hasta el día 4 de enero. Habría que verificar a la fecha que tanto ha avanzado este proceso. Lo que sí es importante que nosotros tengamos en cuenta es, y lo dicen los expertos en materia de salud, que aunque contemos ya con una tercera dosis de la vacuna, siempre existe la posibilidad del contagio. Así que lo mejor será mantener esas medidas que ya todos conocemos, el lavado constante de manos, el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico. Ahí tenemos también una actualización en cuanto a los casos que en este momento se encuentran en condición crítica o grave, que son quienes posiblemente requieran hospitalización. Y son menos de 50 personas, lo que refleja esta estadística que presentan las autoridades. Bueno, y ante el incremento de las sospechas de la población salvadoreña en general acerca de posible contagio de COVID-19, muchos de ellos continúan acudiendo a las cabinas móviles que ha puesto el Ministerio de Salud a su disposición. Una de ellas se trasladó hasta Santo Tomás. San Salvador, Sollapango, Mexicanos, Ilopango y Apopa son los municipios del departamento de San Salvador con más casos reportados de coronavirus. Debido a la cantidad de personas que viven en esos lugares, por lo que la mayoría buscan a diario someterse a una prueba PCR para saber si son o no portadores del virus. Esta vez, más de 400 salvadoreños se realizaron el test en Santo Tomás. Estos tamizajes comunitarios permiten a las autoridades del Ministerio de Salud poder identificar los sectores del país más afectados por la pandemia. Identificamos los casos positivos, ¿verdad? Y se toman las medidas necesarias para el aislamiento y el tratamiento oportuno de estos casos. Y también, pues, garantizamos cortar la cadena de transmisión a través del aislamiento de estas personas, ¿verdad? O sea, reciben una llamada a través del call center y también el día que se les entregue el kit de medicamentos básicos para su tratamiento también reciben una constancia de aislamiento. Los salvadoreños dicen que es necesario realizarse estas pruebas PCR, ya que a diario están expuestos a contraer la enfermedad. Es una manera de garantizar que en realidad estamos libres del virus y por lo tanto no contagiar a nuestro semejante que esté, pues, laburando con nosotros o en cualquier otra actividad del quehacer humano. Hemos tomado muy a broma o nos hemos tomado un poco ya las medidas bastante relajadas y eso no se debe perder. Eso se vuelve ya preocupante porque al parecer como que mucha gente está bajando la guardia, ¿verdad? ¿El llamado que usted hace para seguir cumpliendo las medidas? Bueno, como soy profesor, ¿verdad? El llamado es a que todo mundo, pues, en primer lugar nos vacunemos, ¿verdad? Y en segundo lugar a no bajar la guardia. Otros, porque han estado en contacto directo con personas portadoras del virus, por lo que quieren descartar haberse contagiado. Mi hija ha tenido COVID en la casa, entonces tengo miedo, ¿verdad? Porque ella ya tiene 11 días y entonces yo he tenido miedo de que he estado alejada de ella, pero más sin embargo es una prevención. Tener completo el esquema de vacunación no significa que es inmune al COVID-19. Siempre debe cuidarse porque hay riesgo de infección. No importa que ya tengamos las tres dosis de vacunas, debemos de seguir utilizando correctamente la mascarilla y, pues, el aseo de las manos y de las superficies también en los espacios de trabajo es fundamental para podernos cuidar nosotros mismos y cuidar a las personas que nos rodean. Las cabinas móviles del Equipo Interdisciplinario de Contención Epidemiológica también se desplazaron a San Miguel. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y una mujer identificada solo como Ana y quien se dedicaba a las ventas ambulantes falleció en las inmediaciones del Parque Libertad en San Salvador. De acuerdo a testigos, desde hace algunos días presentaba un deterioro de salud. Socorristas llegaron a este lugar para tratar de auxiliarla, sin embargo, ya no presentaba signos vitales. Se presume que murió a causa de un paro cardíaco. Bueno, la verdad, nosotros estamos aquí en el sector cuando ella sufrió un paro cardíaco. Cuando sufrió el paro cardíaco, la señora iba pasando allá y del mismo paro que le dio, cuando cayó, pues, el mismo golpe fue el que la... Porque cuando fuimos a ver los signos vitales de ella, no tenía... ¿Es reconocida la señora aquí en el parque? Sí, ella más por ese sector se mantenía. Ella tenía como tres años de estar acá. Ya entre cuatro días tiene que estar aquí enferma. ¿Qué manifestaba, sabe usted? ¿Qué manifestaba, sabe usted? No. ¿Qué tipo de síntomas tenía, que estaba enferma? Es que ella padece el corazón. Ella padece el corazón y... Como en ese yo le daba agua, le dábamos cosas, agua azucarada y todo. Ahora, ahora se puso mala. Vamos a hablar de hechos de violencia, porque un joven de 25 años fue asesinado con arma de fuego en la calle principal de la colonia Boquín de San Ramón. Esto en Mexicanos. La víctima fue identificada como Wilfredo Alexander y según algunos vecinos, el joven no tenía vínculos con pandillas y se dedicaba a hacer malabares en el semáforo de la calle El Volcán y el Boulevard Constitución. La policía y la Fiscalía General de la República no han brindado detalles del móvil del crimen. Y el fin de la guerra civil en El Salvador será conmemorado con un nombre diferente a partir de este año. Luego de la más reciente aprobación en la Asamblea Legislativa, conozcamos de qué se trata. Cada 16 de enero se recuerda lo ocurrido en el año 1992 como el Día Nacional de la Firma de los Acuerdos de Paz para conmemorar el fin del conflicto armado en El Salvador entre la Fuerza Armada y la guerrilla. Sin embargo, en la sesión plenaria de este martes, la Asamblea Legislativa modificó el nombre de la conmemoración que pasará a llamarse Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado. Que la paz es tener seguridad y no que un pandillero lo extorsione. Que la paz es tener carreteras. Que la paz es tener infraestructura pública de calidad. Que la paz es tener oportunidades. Eso es paz. Y lo conseguimos después de estos 30 años conmemorándola. No lo hemos tenido. Ustedes son responsables. Y nosotros, como bancario de la García, los vamos a hacer responsables. Vamos a buscar, tanto en la derecha como en la izquierda, a los que son actores materiales e intelectuales de todos estos ataques a los derechos humanos de la población salvadoreña. Atrocidades cometidas por el FMLN y por el Ejército. Masacres. Incluso hasta AUTN, que se hablan de cien por sus comandantes. Y es bien común hoy en día escuchar a muchas personas y que de alguna manera sienten un repudio porque mientras estuvieron y pudieron, no hicieron absolutamente nada por encontrar la verdad o por hacer justicia por todas estas víctimas. Y según los diputados de Nuevas Ideas, todo se trató de un pacto político para perpetuar la impunidad. Diputados de otros partidos intervinieron después de la votación e hicieron otro tipo de solicitudes sobre este tema. No querramos utilizar a las víctimas de esta manera. Mejor respondámosles. Hablamos los expedientes del mozote. ¿Por qué se negó en su oportunidad que el juez tuviese acceso a esos archivos? ¿Qué esconden también? Debo decirles que no es cambiándose de camiseta que se van a arreglar las cosas en el país. La aprobación llevó la firma de 62 diputados con voto a favor, mientras 18 votaron en contra, una pieza de correspondencia que ingresó con dispensa de trámite, es decir, sin discusión previa en comisión alguna. Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Y la Dirección General de Migración y Extranjería comunicó en las últimas horas que los periodistas cubanos Héctor Valdés y Esteban Rodríguez no se presentaron a las dos citas de audiencia programadas para este lunes 10 y martes 11 de enero para revisar su solicitud de refugio en el país tras su expulsión de la isla caribeña la semana anterior. Las autoridades aseguran que el caso será cerrado por abandono de la causa por parte de los interesados. Con esa información vamos a hacer una pausa comercial invitándole a que se quede con nosotros. Ya regresamos. Gracias por continuar informándose en compañía de Noticiero Hechos. El ministro de Hacienda dio detalles preliminares de las auditorías hechas a buena parte de las alcaldías sobre el uso de los fondos entregados para atención a los afectados por la pandemia. Para ampliarnos los detalles nos enlazamos con el periodista Dani Guarita. Así es, muy buenas tardes. El Ministerio de Hacienda presentó 66 cajas en las cuales contiene información y documentos con respecto a los gastos que realizaron 66 alcaldías que de momento ya fueron auditadas. A estas alcaldías recordemos que se les hizo entrega de dinero o fondos para atención de emergencias por las lluvias y el COVID-19 durante el año 2020. Hoy el Ministerio de Hacienda presentó durante estas cajas información con respecto a en qué se gastó ese dinero. Recordemos que estas 66 alcaldías suman un total de 64 millones de dólares. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda ya anunció que 24 millones de dólares no corresponden a gastos relacionados con respecto a la atención de emergencias por las lluvias y el COVID-19 durante esas fechas y 2,7 millones de dólares. Simplemente no se sabe a dónde terminaron. Escuchamos a continuación detalles del Ministro de Hacienda. A esas 66 alcaldías se le transfirieron 64 millones 365 mil dólares de los cuales hemos identificado que hay gastos que no aplican a los decretos de emergencia, es decir, fueron ejecutados en otros destinos por 24 millones 926 mil dólares. Y hay salidas de fondos no documentadas, es decir, solo está el muy cheque, pero no hay ningún tipo de documento, ni factura, ni orden de compra, ni una carta solicitando el cheque, no hay absolutamente nada, solo está el muy cheque. ese tipo de hallazgos es por 2 millones 741 mil dólares, casi 3 millones de dólares que no están soportados por ninguna clase de documentación de acuerdo a lo que nosotros hemos revisado hasta el momento. Alejandro Zelaya detalló que a estas alcaldías se les dio una prórroga de 10 días para que presentaran algún informe con relación a estas anomalías que hoy se han presentado, sin embargo, no recibieron respuesta. Ante esta situación, el día de mañana jueves se estarán presentando ante Fiscalía General de la República la información de estas 66 cajas y también un aviso ante estas irregularidades y desvío y malversación de fondos con relación a los datos y con respecto a los fondos que fueron destinados durante la emergencia por las lluvias del año 2020 y el COVID-19. Escuchamos a continuación. Tenemos la obligación legal de informar a la Fiscalía General de la República mañana en el jueves de Basores vamos a hacer la presentación también a la Fiscalía General de la República vamos a trasladar todas estas cajas que ustedes ven atrás se van a trasladar hacia allá para entregar toda la documentación hay facturas copias de cheques evidentemente certificadas todos los papeles de trabajo básicamente de nuestras auditorías han sido incluidos además de los informes y los avisos fiscales como tal ¿no? El ejemplar de Hacienda dijo que dentro de tres semanas estarán presentando otra auditoría en las cuales se estará conociendo si otras alcaldías están relacionadas a malversación de fondos esta es parte de la información que les tenemos regreso a la señal hasta los estudios principales muy buenas tardes gracias Dani por la información mientras tanto la Fiscalía General de la República también presentó ante la Cámara Primero de lo Penal de San Salvador la acusación formal en contra del diputado del Parlamento centroamericano Norman Quijano quien fue desaforado por la Asamblea Legislativa para enfrentar la justicia por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral este día el grupo contra la impunidad en representación del señor Fiscal General de la República ha presentado requerimiento fiscal contra el señor Norman Noel Quijano González por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral este requerimiento es consecuencia de dos circunstancias la primera de la solicitud que hiciera el señor Fiscal General a la Asamblea Legislativa de antejuicio y de retirar la inmunidad parlamentaria al señor Quijano González y la segunda circunstancia que desencadena este documento es la decisión de la Asamblea Legislativa de acceder a la petición del señor Fiscal General de la República y retirar el fuero y por consecuencia someter al señor Quijano González a la jurisdicción de los tribunales del país y en otros temas las exportaciones importaciones y remesas presentaron un incremento durante 2021 en El Salvador según el cuarto informe de desempeño económico presentado por la ASI en el que también se resaltan algunas expectativas económicas para este año para este año la Asociación Salvadoreña de Industriales estima un crecimiento económico en países centroamericanos del 4.1% ver los datos para el 2022 tanto para Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica y Panamá las cifras se vuelven un poco más moderadas Guatemala con 4.5% El Salvador 3.5% Honduras 4.4% Nicaragua 3.5% igual Costa Rica y Panamá el 5% esas son las proyecciones de crecimiento para el año 2022 Los industriales destacan que hasta octubre de 2021 en El Salvador la tasa de empleo incrementó en comparación al 2020 se registraron más de 890.500 trabajadores es decir una diferencia de 62.259 más mientras que otros rubros como el sector tecnología generó 18.091 empleos Las exportaciones de bienes también presentaron un panorama positivo sobre el sector industria representó el 96.9% hasta noviembre del año pasado hubo un crecimiento del 33.4% equivalente a más de 1.500 millones de dólares El principal destino es Estados Unidos de América con el 39.9% casi el 40% de las exportaciones van hacia este destino el 17.4% hacia Guatemala Honduras 16.6% Nicaragua 7.4% Costa Rica 4.3% por ello también hay una alta expectativa hacia la facilitación del comercio en la región En el penúltimo mes del 2021 las importaciones representaron un valor superior a 13.700 millones de dólares una diferencia del 48.5% en comparación a 2020 mientras mientras que las remesas acumularon más de 6.700 millones de dólares es decir hubo un crecimiento del 28.2% la mayoría de estas en un 95% provenientes de Estados Unidos Este es un informe de Marcela Rivera y el Ministerio de Hacienda anunció una nueva forma de contabilidad financiera apegada a estándares internacionales que ya se aplican en otros 90 países Este día queremos anunciar que el Ministerio de Hacienda inicia formalmente o hace el lanzamiento oficial de la implementación de normas internacionales de contabilidad para el sector público ¿En qué nos beneficia esto? Bueno, pues simplificamos un poco los procesos contables le damos mayor transparencia a la gestión financiera generamos mayor confianza en los organismos internacionales de los cuales nosotros somos parte como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional hay un nuevo catálogo y un nuevo manual de cuentas que se ha preparado Y los diputados de la Asamblea Legislativa avalaron abrir la convocatoria para los interesados en buscar los cargos de Procurador General de la República y Presidente del Tribunal de Ética Gubernamental Las principales funciones de la Procuraduría General de la República son velar por la defensa de la familia y por los intereses de menores de edad dar asistencia en casos de violencia contra la mujer y brindar ayuda legal a personas de escasos recursos económicos por su parte el presidente del Tribunal de Ética es responsable de hacer cumplir la normativa que busca la prevención y detección de prácticas corruptas así como llevar a cabo la sanción respectiva y a finales de este mes podrían concluir las obras de mitigación para la eliminación de la cárcava y taludes inestables en el reparto Las Cañas esto en Ilopango los trabajos tienen un avance del 87% donde se realiza la restauración del sistema de aguas lluvias mediante la construcción de pozos un nuevo cabezal de descarga entre otras mejoras para darle tranquilidad a los habitantes este proyecto tiene una inversión de más de 514 mil dólares y el ministro de Obras Públicas Romeo Herrera aseguró que van a intervenir otras cárcavas del municipio y continuarán para este día los vientos nortes con velocidades entre 20 a 30 kilómetros por hora en gran parte del territorio pero para conocer los detalles vamos a saludar a Jonathan Hernández meteorólogo de turno del ministerio de medio ambiente y recursos naturales adelante con el reporte el sistema de alta presión que ha estado generando vientos norte sobre la región centroamericana en estos días anteriores comienza hoy a bajar gradualmente su influencia sobre nosotros generando aún durante la mañana y parte de la tarde velocidad de viento entre los días a 20 kilómetros por hora en promedio y ráfagas para las zonas altas sobre todo que pueden alcanzar los 40 kilómetros por hora sin embargo el análisis de superficie nos está mostrando un nuevo sistema de alta presión que se ubica al norte del Golfo de México impulsando un nuevo frente frío y vientos norte para el día de mañana el acercamiento de este sistema de alta presión va a generar que para la zona centro tengamos algunas probabilidades bajas de chubascos débiles y bastante aislados sobre la cordillera volcánica en cuanto a las temperaturas para el mediodía se va a mantener siempre un ambiente bastante cálido con temperaturas máximas entre los 31 a 34 grados celsius para la zona centro entre los 29 a 36 para el occidente del territorio y entre los 30 a 37 grados para la zona oriental estaríamos esperando que el sistema que ha estado influenciando la región en días anteriores genere una baja en la sensación térmica sobre todo no tanto en las temperaturas para el día de mañana por lo tanto estaríamos esperando temperaturas mínimas alrededor de los 18 grados celsius para la zona centro entre los 18 a 23 para el occidente del territorio y entre los 18 a 22 grados celsius para el oriente del país en cuanto al pronóstico oceanográfico tenemos condiciones favorables para el desarrollo de actividades como la pesca el transporte del turismo marítimo y el pronóstico marítimo costero nos está indicando una precaución para el sector de aguas profundas al oriente del territorio donde estamos esperando en el caso de velocidades de viento acelerado alrededor de los 30 a 40 kilómetros por hora provenientes del noreste recordamos a la población que en época de vientos nortes es prohibido la realización de quemas agrícolas debido al peligro que ésta representa esto sería todo en cuanto al pronóstico del tiempo desde el ministerio del medio ambiente gracias jonathan así entonces el pronóstico del tiempo recuerde horas de la noche y madrugada bajas temperaturas así que a preparar los abrigos vamos a hacer una pausa comercial nuevamente pero regresamos en breve gracias por continuar con nosotros este miércoles en la sección negocios hechos conoceremos un emprendimiento familiar que ha permitido cambiar la vida de otras personas eso a través de fuentes de empleo veamos de qué se trata hablamos del negocio familiar el divino niño un taller donde hace más de seis años elaboran sillas mecedoras y bancos de metal con hilos de plástico el encargado del negocio es este joven que junto a su padre nos cuenta que la idea del proyecto nació tras presentarse la necesidad de un trabajo formal para ellos por eso decidieron no quedarse con los brazos cruzados y pusieron en marcha el negocio fue porque fíjese que yo anduve buscando en ciertas empresas en mucho empleo metí papeles y todo y hasta hoy en día ningún llamado ninguna respuesta empezamos a utilizar el dinero empezamos a comenzamos a hacer la dobladora los moldes para poder doblar la silla las piezas cuando nosotros empezamos solo empecé yo y mi hijo y un cipote nada más un muchacho que los ayudaba y allí a medida que fue pasando el tiempo pensamos nosotros en que el taller lo íbamos a hacer más grande y es que se trata de un trabajo en equipo pues mientras unos cortan las piezas de metal otros se encargan de soldar pintar y encorderar las sillas como este joven que con esfuerzo trabaja esta pieza no todas no todas las familias contamos con recursos económicos y teniendo la oportunidad de que en este municipio están los talleres de sillas entonces pues me animé a aprender y formar parte de hacer un ingreso para mi familia ya que desafortunadamente no hay mucho empleo hay muchos que preferimos mejor trabajar y no andar haciendo cosas malas entonces para mi estos talleres han sido muy buenos hay muchos muchachos que no que andan buscando empleo y no les sale nada yo les digo miren muchachos les digo yo aquí hay trabajo es pesado pero hay trabajo es un poco complicado pero aquí está el pan de cada día porque de aquí todos todos dependemos a la semana fabrican entre 400 a 500 sillas o mecedoras la mayoría de ellas son enviadas al oriente del país y como todo el negocio han tenido altos y bajos pues los costos de las maserias primas han afectado la producción el problema más grande que ahorita se da es el precio de material el precio de los materiales ha subido demasiado si los materiales estuvieran un poco accesibles yo les digo que tal vez los precios se mantuvieran como estaban antes aún así ellos esperan seguir creciendo y entre sus proyecciones están innovar más en sus productos y ampliar la distribución de ventas con imágenes de Juan Castellanos Jennifer Flores para negocios hechos y el reordenamiento de vendedores en el municipal de Santa Elena en Unsulután está generando descontento entre los comerciantes que se niegan a ser ubicados al interior de ese mercado comerciantes del mercado municipal de Santa Elena se sienten inconformes pues ellos han manifestado han sido notificados de un posible desalojo de sus locales para reubicarlos en el interior de dicho mercado no yo no quiero para adentro yo no me quiero hay que pelear mi derecho que este local es porque de hace años cómo va a venir otra gente a ponerse en este local cuántos años tenemos de tenerlo y me voy a ir a meter allá adentro si allá adentro no hay locales pero oígame aquí en este mercado no hay comercio no hay comercio mire cómo está de solo uno tiene que rebuscarse para ganar el pan de cada día y aquí puede entrevistar todas las personas alrededor que hay varias afectadas según ellos estas órdenes son de la administración de los mercados municipales soy una de las perjudicadas de este local desde hace tiempo la administración hay problemas que no quieren el puesto de verdura aquí tengo años desde que nací tenemos este local y vendemos verdura todas tenemos que ganar la vida honradamente no quieren nada de ventas afuera del mercado ni venta de pan ni de tamales ni nada y usted bien sabe que hay que ganar el pan de cada día diario pero el problema viene de la administración los comerciantes temen que si son reubicados sus ventas disminuyan estamos mal yo pienso que con este gobierno municipal estamos mal en vez de de ayudarnos pues nos están molestando nosotros el trabajo pues que que podemos o el que tenemos no podemos decir que vamos a ir a trabajar de otra manera porque ni trabajo hay y a la edad también ya no me dan trabajo en cualquier lugar con imágenes de carlos amaya stefani cruz impacto noticias y por falta de medidas sanitarias el rastro municipal de usulután podría ser cerrado esto según el juzgado medioambiental no cumple con los requisitos necesarios para poder operar por lo que se ha ordenado a la alcaldía solventar algunas medidas y de no cumplir las peticiones el cierre será inmediatamente no nos reúne muchas condiciones y la verdad que pues si no entiendo a veces el rastro de yo he visitado el rastro de Ijiquilisco y el rastro del tránsito y tiene una infraestructura laboral que es un poquito menos o sea de menos calidad que nosotros nosotros tenemos nosotros tenemos ese sistema de que tenemos ya tiempo de ir a botar lo que es desechos sólidos allá al botadero hay unas fosas que van tratadas al agua ya con menos intensidad de sangre al río y vamos a conocer el nuevo paseo urbano en Acajutla Sonsonate una obra con la que se pretende atraer a más turistas el alcalde Benjamín Hernández llevó a cabo la inauguración del nuevo paseo urbano en una de las principales calles de Acajutla en Sonsonate además el edil aprovechó para lanzar la nueva marca turística Acajutla turísticamente fascinante esta noche más que entregar una obra hemos hecho la entrega de Acajutla una marca turística hemos hecho la entrega de un concepto hemos expuesto a la población de lo que queremos hacer por Acajutla yo sé que por décadas los acajutlenses hemos esperado que nuestro municipio cambie sabemos que tenemos mucho potencial turístico y mucho para darle a todo el mundo entonces lo que buscamos en esta administración es ordenar primero que nada nuestra casa empezar a recuperar los espacios públicos devolverlos a la población y esta acera es una prueba de ello los habitantes acajutlenses aplaudieron esta obra ya que aseguran les hace sentirse orgullosos de su municipio es un orgullo nuestro alcalde ha venido a hacer el cambio es una persona que quiere trabajar como el presidente dice si el dinero no se lo roban el dinero alcanza muchas sobras y se ve que él quiere trabajar él quiere que nuestro puerto sea compita con los demás puertos como los centros turísticos de la libertad el tunco todo eso él quiere que seamos estamos ahí en esa posición hernández asegura que se estarán realizando proyectos los cuales estarán beneficiados al sector turístico ya que se cuenta con un nuevo financiamiento a través del ministerio de hacienda a través de la dirección de obras municipales la recién lanzada vamos a recibir una obra de un circuito turístico para las playas de metalío es el principal acceso un proyecto que va a rondar entre 5 y 7 millones de dólares para traer otro impulso al turismo de acajutla así que estamos haciendo todo lo posible para hacer una gestión histórica esto no se trata de hacer política se trata de servir a nuestra gente y de darle a acajutla lo que acajutla se merece y lo que hemos estado esperando por décadas en los próximos días el alcalde espera continuar con el reordenamiento de comerciantes en las diferentes calles de acajutla con imágenes de Ernesto Alguera y una tangoriana noticiero hechos y vamos a conocer a esta hora la casa de arte ubicada en el municipio de La Palma en Chalatenango un espacio para que jóvenes echen a volar su imaginación una de las formas de mantener viva la historia detrás del arte en el municipio de La Palma es transmitir el conocimiento a las nuevas generaciones es por esto que un reconocido artesano de este lugar decidió abrir Casa de Arte Vite Contreras un espacio donde los más jóvenes pueden hacer volar su imaginación y plasmarlo en cada obra esta es una idea en la cual queremos que esto no se pierda en La Palma pues no existe una escuela donde se pueda enseñar lo que es el arte en sí y cuando uno ve los dibujos de La Palma no solo dice La Palma sino que dice El Salvador completo entonces la idea es crecer infundir en su corazón a muchos palmeños de que esto no debe de morir sino que debe de existir por muchos años se hace por temporadas porque vienen niños y jóvenes más que todo a aprender entonces lleva un proceso bien sencillo desde líneas hasta ya hacer pájaros casas y hacer rostros Ariana es una de las estudiantes quien inició con el aprendizaje gracias a su familia y ahora está desarrollando su talento gracias a las clases que recibe ella hizo una invitación para que todos los niños también puedan acercarse a los cursos y mencionó que es muy importante ante todo que crean en ellos mismos yo había crecido como mis abuelos mis abuelos me enseñaban ya esto también entonces como quise seguir aprendiendo aprendí a hacer las casas los pájaros que cada uno tiene su manera de hacerlos siempre no todos lo que tenemos que hacer igual es como nuestra imaginación quizá la verdad sea fácil pero los pájaros me cuesta bastante todavía tengo que seguir aprendiendo o sea que sigan que sigan creyendo en ellos que quizás en este momento no se puede pero después van a poder es como me pasó a mí en un momento decía que no me gustaba pero ya después solo lo hice y me gustó el artista destacó la importancia de que cada persona encuentre su propio estilo al momento de crear contribuyendo a que este municipio se siga conociendo como la capital de las artesanías en el país a futuro sueña con presentar sus cuadros y los de sus alumnos en una galería la idea es tener una galería donde podamos mostrar los cuadros tantos hechos por mi persona como de los alumnos porque hemos descubierto varios alumnos que tienen ese don para dibujar entonces esa es la idea tener lo que es una galería para poder mostrar y también atender a las personas que vienen y tengan esa experiencia de poder dibujar y de pintar algo de acá de La Palma la invitación verdad a todas las personas que aún no conocen La Palma La Palma pues es vida es color y nosotros tratamos por medio de los dibujos interpretar la naturaleza y lo que nosotros sentimos en cual pues los invitamos a que puedan acercarse y visitarnos y tener la experiencia de estar en Casa de Arte para conocer toda la información sobre las clases puede encontrarlos en redes sociales como Casa de Arte así finalizamos con noticias internacionales esta emisión de Noticiero Hechos gracias por habernos acompañado será hasta mañana que tengan feliz tarde Si sales de casa usa siempre mascarilla mantén dos metros de distancia lávate las manos con jabón y usa alcohol gel no bajes la guardia para no bajes la guardia de la Guardia de la Guardia de la Guardia de la Guardia